Estamos de vuelta con más por acá y está con nosotros el hielo batería y vamos a hablar pues de la hipertensión. Señores, un enemigo silencioso. Buenos días. Bienvenido a la cocina de ají. Buenos días. Somos los que comemos y por eso ahora vamos a hablar de ciertos alimentos que ayudan a la hipertensión. Claro que sí, un saludo maravilloso para todos los que nos están viendo a esta hora de la mañana. Y ataqué uno de los ingredientes. Y anteriormente se pensaba en la hipertensión para las personas mayores. Ahora personas jóvenes están sufriendo hipertensión. Así que hoy vamos a hablar de los elementos naturales que tenemos al alcance de la mano para poder contrarrestar esa subida de presión. Para tener en cuenta que muchas veces la presión tiene que ver con un problema de circulación, pero también por problemas emotivos. Así que para eso está su especialista, para que le determine a usted con exactitud si lo que necesita estar es medicado ya como una persona hipertensa o que simplemente tiene cuadros de presión arterial alta. Y entonces aquí tenemos elementos de los cuales vamos a hablar ahora. Muy bien. Mira qué interesante que todos los temas en los que hablamos de salud, de alimentación, siempre relacionamos lo que es la salud mental o la salud emocional con lo que comemos. Independientemente del médico con el que hablemos, incluyendo los dermatólogos, hablamos siempre de alimentación. Me gusta, por supuesto. Así mismo es. Entonces por acá, el ajo, ¿qué pasa con el ajo? El ajo, para aquellas personas que a veces tienen cuadros de presión alta y de pronto no tienen la pastilla al alcance, sepa usted que rápidamente un diente de ajo puede ser su solución. ¿Un diente de ajo baja la presión? Sí, rapidito. Entonces aquí vamos a hablar de los elementos. Si usted hace unas ranuritas de estas de ajo, simplemente las va a colocar debajo de su lengua. Que pique allí. Sí, lo que va a hacer es que esa sustancia va a entrar por todo lo que son las papilas gustativas de su lengua y al sistema sanguíneo directo y así rápidamente le va a bajar la presión. Así que ya sabe, siempre hay que tener en casa una cabecita de ajo por ahí. Y también los jugos cítricos, cuando usted cuenta con frutas como el maracuyá, naranja, mandarina, el limón, le van a ayudar a bajar la presión. Es por eso que personas que sufren de presión baja, se toman un cítrico fuerte y ya se sienten un poquito descompensados. Es ahí donde deben mantener el balance. Entonces, frutas como la mandarina, muchas veces nosotros botamos su cáscara. Y para aquellas personas que pueden tener problemas de colesterol, triglicéridos. A la cáscara de la mandarina, ¿pero cómo la preparo? ¿En té? Simplemente vas a lavarla. Se lava bien los alimentos, entonces usted quita la cáscara y en agua caliente usted suelta la cáscara. Así de sencillo. Ok, un tecito y eso tiene que saber rico. Ella va a botar un agua un poco amarillenta y esa es la que usted se va a tomar. Ahí está. Entonces, ahí lo estamos haciendo en agua fría, luego lo puede calentar como simplemente ya el agua previamente está caliente y usted lo hace. La fruta como tal se la consume durante el día. Esto no tiene una hora especial para tomar. Igual manera acá tenemos el amigo limón y nosotros podríamos utilizar algo como alimento. O sea, que usted puede desayunar con atún, almorzar con atún o una cena con atún o simplemente un pasabocas. Usted prepara lo que es el atún y le vamos a aplicar. A mí me encanta hacer el famoso ceviche de tuna. Ah, bueno. Ese ceviche de tuna simplemente... Incluso lo desayuno aquí hay gente que me dice, pero ¿cómo puedes desayunar eso? Y yo digo, oye, pero qué, déjame eso. No, y es bueno, es bueno. Ahí tienes omega 3. Me encanta. Estás teniendo tu cítrico porque se le aplica lo que es el limón. Muy bien. Se le aplica lo que picamos ahorita del ajo. También nos vamos a ayudar con la cebolla. Ah, le vas a colocar ajo. Mira que nunca lo he mezclado de esta manera. No, y con el ajo te da mejor sabor. Muy bien. Riquísimo. Así. Y acá tenemos cebolla. Claro, para prepararlo un poquito. Sí. Me llama la atención que tienes allí también en un par de vasitos una serie de preparaciones muy interesantes. El juguito, ahora te preguntaré de qué es. Bueno, ahí tenemos ya los jugos. Hablábamos que tenemos el jugo de naranja y acá tenemos un té de limón y a la vez se le está aplicando una torreja de limón. Porque normalmente lo podemos conseguir fácilmente en las bolsitas de té y usted le aplica su toque, una torreja de limón y ahí le va fortificando mucho más. Ahí está. Ya está por acá hecha la tuna con lo demás. Lo que me llama la atención de esta preparación en particular es que le has añadido pues ajo. Una manera buena es que... Es un cambio bastante interesante en el sabor, ¿no? Una manera buena es sencilla. Que usted licue ajo y cebolla. Y ahí le va a salir un aderezo bueno. ¿Cuál ajo y cebolla? Claro que sí. El ajo con la cebolla usted lo licúa y a sus comidas usted se lo aplica. Usted quiere comer su pollo, usted simplemente le aplica ese aderezo al pollo, al pescado e inclusive al arroz. Y usted inmediatamente está consumiéndolo de manera agradable. Y no como a algunas personas que les gusta que juegan el ajo solamente y se lo mastican. ¡Horror! No puedo con eso. Es una manera bastante brusca. No puedo con eso. Y sepa que el ajo directamente puede pegarse en las paredes del estómago y generarle una irritación gástrica. ¡Ay, ay, ay! Así que preferiblemente el té de ajo. Mi mamá, un saludo especial para ella. Ella lo que hace es que hierve el jengibre con ajo. Entonces esa toma usted se la puede tomar todos los días en la mañana de jengibre con ajo. Igual en el transcurso del día. Aprovecho para darle un saludo a mi hermana en Colombia que nos vea a través del internet. Oye, mira. Ella está sufriendo por el cuadro Daisy Monsalvo. Daisy Monsalvo, un beso para ti. Muy bien. Está sufriendo un cuadro de hipertensión, así que todas estas recomendaciones son para ti. Te las di por teléfono y ahora las vas a tener en tu celular. Muy bien. Háblame acá de un par de ingredientes que veo que son sumamente marameños. Tenemos por acá apio. Esto, si no me equivoco, es cilantro. Ese es culantro. Cilantro. Y bueno, recado verde. Súper parameño. Yo creo que no hay un día en el que, por ejemplo, a mi mamá o a mi abuelita no le falte esto en la cocina. Lo importante... Esto, ¿en qué cantidades? Porque interesante saberlo, ¿no? Yo lo veo aquí y pienso que la lamentera... Tenemos una ventaja. Nada de esto es tóxico. Es decir, el que usted le añada más cantidad no quiere decir que le va a caer mal. Aquí lo que estamos utilizando es la clorofila. Estas son hojas verdes. La clorofila es un elemento que le va a ayudar para la circulación. Usted lo va a encontrar aquí de manera natural en las hojas del apio, en el cilantro, en el culantro. Entonces, usted lo va a preparar. ¿De qué manera? De la manera que a usted le guste. Si usted se hace un caldo, si usted lo puede añadir en la ensalada. Así simplemente lo puede consumir hasta en té. Usted coge un palito de apio con su ramita. Muchas personas botan las hojas. No sé el por qué, porque también tiene una información nutritiva especial. Así que usted lo puede picar o lo introduce así completamente en agua caliente al cabo de unos cinco minutos. Es que tiene un aroma bastante fuerte y un sabor bastante invasivo, diría yo. Por eso, si me preguntas, ¿esa es la razón por la que yo le quito las hojitas al apio? Bueno, yo no. ¿No? Yo las disfruto. Me incómoda a veces, siento que sabe mucho a apio. Usted puede incluirlo y simplemente va a tomarse su té de apio o su agua de apio. Usted prepara dos litros de agua de apio, lo tiene y en vez de tomar el agua normal limpia. Dos litros de agua de apio. Y se lo toma durante el día. En vez de tú servirte tu agua normal, estás tomando agua de apio. Casi que a diario, yo mezclo acá ciertas verduras y le pongo apio. No me molesta el sabor. La hoja, bueno, ahí vamos en discusión. Aquí tenemos el amigo aquí, berenjena. No tengo idea de cómo prepararla. Esta berenjena es sencillo. Tú cortas tu berenjena y la puedes hacer por ranuritas y hay varias maneras de prepararlo. Tú lo puedes hacer soasado. Así simplemente lo pones en un sartén. Le puedes aplicar un toque de aceite de oliva. Háblame de las pepitas que veo. Ya te digo, no soy amante de prepararlas. Cuando las salteas, las semillas, por ejemplo, no... ¿Cómo quedan? ¿Se ponen suaves? Sí, esta es una semilla suave. Ella no te genera problemas. Aquí estoy probando todo. Así que usted simplemente lo hace así soasadito o lo puede partir en trozos y lo hierve. Si usted incluye tanto lo que es la berenjena como el rábano, que no lo veo en la mesa, ese rábano usted lo puede picar, lo mezcla en una ensalada, se lo consume, que usted no se da cuenta en qué momento y lo que le está dando es vitalidad y bienestar a toda tu circulación, eliminando los niveles de colesterol, triglicéridos y así la presión empieza a mejorar. Hace poco leí algo muy interesante, que todos lo sabemos, y es que al momento de comer tú decides si alimentar o combatir las enfermedades. A veces nos hieramos de azúcar o simplemente nos vamos a comer a restaurantes de comida rápida para darnos el buen gusto y lo que estamos haciendo es maltratar el cuerpo, así que presta atención. ¿Qué más tenemos por acá? Es que sí, para muchos el mejor invento fue la culinaria, ¿cierto? Para otros dirían el mal invento. ¿Por qué? Porque nos engaña. Los sabores nos hacen confundirnos y nos queremos alimentar por el sabor y no por lo real que es lo nutriente. Así que verifique eso, que tenga un buen sabor, pero vea bien lo que está comiendo, porque eso es lo que mañana más tarde le va a decir a usted si está bien o está mal. Recuerde tomar agua durante el día. Una persona hipertensa tome agua durante el día. Aplíquese alguna actividad. ¿Qué sucede? Que si no tenemos una actividad física, nuestra energía se queda concentrada en nuestro cuerpo y no eliminamos, no utilizamos esa energía y eso se vuelve grasa. Y de ahí muchos otros problemas. Claro que así. Aquí yo empecé a combatir la hipertensión. Háblame de la sandía. Como les hablaba anteriormente del agua, es una fruta que está rica en agua. Entonces, aquellas personas que no toman agua porque a algunos no les gusta, porque no tiene sabor, que hay, que mira, que flojera. Bueno, no. Usted se compra frutas que contengan agua como el melón, la sandía, la papaya y esto lo consume durante el día. Y así va a ver que se siente más saludable. De esa manera, nuestro gobierno no tendría que gastar tanto dinero en todas esas pastillas que luego tenemos que consumir por una mala alimentación. Claro que sí. Y nosotros el mal rato de estar en el hospital hoy. Y a quien no le gusta estar sano, cuídese. Presta atención a las recomendaciones que tenemos por aquí con el hierbatero. Hoy, pues, hablando un poco sobre la hipertensión, que es un enemigo silencioso. Danos tus redes sociales y tu número de teléfono. Así mismo. Si usted quiere tener algún remedio para una persona que tiene problemas de hipertensión y quiere algo natural, recuerde que estamos ubicados aquí en Panamá. Simplemente tienes que marcar el número que aparece en pantalla y el celular mío que es el 67891117. 67891117, línea celular con WhatsApp. En las redes, usted me escribe, le enviamos un bono de consulta gratis para que el dinero no sea motivo de que usted nos atienda. Ahí está. Tiene usted la información del Centro de Naturistas en pantalla. Contáctelo. Ya, gracias por estar con nosotros nuevamente. Y yo entonces seguiré por aquí batallando la hipertensión, acabando con todo lo que queda en esta mesa.